Toma uno de la última o anteúltima canción de la cantata argentina-uruguaya, Montonera y Tupamara, 6 puntistas soy señor. Empieza, puede empezar en la mayor, puede hacerlo en piano. Aunque soplen del norte vientos contrarios, vientos joranios. Seguiremos de pie hasta derribarlo, Malaya hasta derribarlo. Se puede bailar en Uruguay. Porque soy Tupamaro, flor de los campos, flor de los campos. No me asustan ni buitres, menos caranchos, porque yo soy Tupamaro. Creciendo desde ahora hacia la aurora, que digo creciendo ahora. Siempre desde las bases, renaciendo, creando el poder del pueblo. Siempre desde las bases, a renacer, creando el nuevo poder. No, no más noches oscuras, neoliberales, ni disfrazadas, compadre. Hay que encender la becha, porque esto guarde fuera los neoliberales. Porque yo amo a mi patria de mi querer, quiero ver el amanecer. Amanecer del pueblo vibra en su piel, que digo vibra en el ser. Amanecer del pueblo vibra en su piel, que digo vibra en su piel, que digo vibra en su piel. Amanecer del pueblo vibra en su piel, que digo vibra en su piel. Para los uruguayos y los argentinos es un lucero encendido. Amanecer del pueblo vibra en su piel, que digo vibra en su piel. Amanecer del pueblo vibra en su piel, que digo vibra en su piel. Amanecer del pueblo vibra en su piel, que digo vibra en su piel. Y el frente vino un día, un día a triunfar, aunque ya no era igual. Yo les canto estas coplas a mis hermanos, a Chala y a mis hermanos. Del frente amplio madre para quemar coplas de criollos nomás. Ayer, hoy o mañana, a mí es igual si se trata de ofrenda. Ofrendar nuestro pecho como al altar Yo voy al frente nomás No le temo a las balas nunca jamás Porque yo sé disparar Sé disparar con las piernas Y lo demás ya sabemos lo demás Juntito a mis hermanos me siento vivo Vela y yo me siento vivo Si lucho, si lucho es porque existo También resisto, existo porque resisto Porque yo soy de abajo Les doy mi abrazo Argentino y uruguayo Bien Tupamaro, bien Tupamaro Bien Tupamaro Porque soy proletario, cantor de abajo Que digo cantor de abajo A todos mis hermanos les doy mi abrazo Argentino y uruguayo Por eso con orgullo alzo mi voz Que digo yo alzo mi voz Porque soy Tupamaro, de cara al sol Por siempre de cara al sol Por eso no me callo Y cantor como siempre por amor Seis puntista, soy señor Tupamaro, Tupamaro, sí señor Seis puntista, soy señor Tupamaro, Tupamaro, sí señor Tupamaro, Tupamaro, sí señor